Pero Leo Castillo está en otro punto de la capital y también tiene algo que contarnos. Te saludamos, Leo. Bienvenido. ¿En qué comuna estás? Cuéntanos. Estamos en la comuna de Estación Central, en la calle Enicasio Retamales 115. Y se genera, nos llamaron los vecinos a una manifestación que tiene que ver porque están realmente preocupados. Que según ellos, por la pandemia no los deja trabajar y también han perdido sus labores y postergado los mismos sus empleadores. Pero ellos nos dicen que, por favor, se les baje el arriendo o llegar a algún acuerdo válido para no quedar en la calle. Ellos me dicen, no queremos no pagar, sino que queremos una ayuda, prórroga en esta crisis. Y claro, nos dice solidaridad en tiempos de crisis. Gobierno de Chile, ayuda para los extranjeros. En su mayoría son extranjeros, pero también hay familia chilena. Su nombre completo, estamos en vivo para el bienvenido. Merlíanes Belisario. Cuéntame, ¿cuál es la situación? Nos llamaron para visibilizar un problema que están viviendo ustedes. ¿Y cuántas familias son? Somos alrededor de más de 50 familias afectadas por ACEPLAN. Ya que nosotros solamente pedimos solidaridad en vista de la condición o el estado de emergencia del país a nivel mundial. Es que muchos hemos quedado sin empleos, cesantes. Entonces, solamente estamos pidiendo una solidaridad para que, por lo menos, nos bajen el 50% del arriendo. No nos estamos negando a pagar. Estamos la mayoría al día porque, en vista de que si te atrasas un día, te cobran mínima multa, que no debería ser hoy en día en la situación que estamos, la mayoría de los que estamos aquí. Cuéntame una cosa. Fuera de cámara, tú me dijiste algo que me llamó mucho la atención, que es realmente impactante. Yo, de profesión, soy médico. Pero, finalmente, no tengo para pagar el mes de julio y no quiero ser el próximo día una persona de situación calle. Tú tienes qué, un bebé, ¿cuánto? Tengo un bebé de 10 meses. Soy médico. Actualmente, trabajaba en cuidados de pacientes. En vista de la situación de la pandemia, ellos desistieron de mis servicios para la protección del paciente. Entonces, tengo una bebé de 10 meses. No quiero quedar como muchos han quedado en situación de calle, protegiendo principalmente el bienestar de mi bebé. Marcelo, tú también te acercaste. ¿Hace cuánto tiempo tú vives acá y está la misma problemática que tiene que ver con eso? Ustedes no piden no pagar, sino que me dicen que piden, de alguna manera, una prórroga y que esta empresa se acerque finalmente a conversar, ¿no? Sí, hola, León. Buenos días a la gente también del panel. La verdad que el tema acá es un poco más complejo de lo que se piensa. No solamente extranjeros residen en estos edificios, también chilenos, como en mi caso. El tema va por un tema de solidarizar con los extranjeros también con nosotros. No estamos pidiendo que nos eliminen el arriendo. Es obvio que tenemos que cancelarlo. Lo que estamos pidiendo, en el fondo, es que nos puedan ayudar con algún tipo de beneficio durante esta prórroga extendida por 90 días por el presidente de la República. Y lo que nosotros exigimos, o más que exigimos, pedimos a los diputados y senadores que son del Distrito 8 de Estación Central, que nos apoyen en esta causa. Aceplan tiene todo su derecho en cobrar y nosotros establecimos un contrato con ellos. Lo que nosotros estamos pidiendo es que en estos tres meses nos pudieran ayudar en el descuento de 50% de la ayuda que nos pueden dar. Pero también quiero hacer un llamado a la autoridad de Estación Central. Nadie ha llegado con alguna caja de ayuda. La mayoría de los que están acá, nadie. Si tú le preguntas a alguno, nadie no ha recibido la caja de ayuda. Entonces creo que también es importante darlo a conocer. ¿Cuál es el caso específico de tu familia y en qué situación te encuentras tú? Bueno, yo felizmente estoy aún con laboral, teletrabajo, pero aún así, solo hay personas que aquí no tienen, digamos, y están complicadas, están realmente muy complicadas. Yo soy en este minuto el único chileno acá, pero en este edificio hay más gente chilena. Aunque la escucho... Extranjero. Aunque la escucho atentamente porque vamos a dar pase también a otro testimonio que nos va a llamar la atención. A otro vecino. Es parecido, no igual, a lo que tú nos presentaste en la jornada de ayer. Eso fue en la cisterna. Esta también es una empresa constructora que finalmente termina arrendando sus departamentos y es con ellos donde tienen que entrar a comunicarse, ¿verdad, Leo? A ver, esto es bien similar. Lo que pasa es que tiene que ver con que muchas de estas familias han quedado sin trabajo por el tema de la crisis, la pandemia, y tienen miedo que en los próximos meses no puedan pagar el arriendo. Estamos hablando de, me decían, Asset Plan, que es una administradora de activos financieros e inmobiliarios que administran propiedades. Ellos, si bien han dado algún tipo de diálogo a través de los mails, a través de cartas, finalmente nos comentan que ellos quieren conversar personalmente, ¿se entiende?, para llegar a una solución. Ellos sí han dado algún tipo de solución, pero finalmente tú me decías, no tengo para pagar este mes y si no pago, me voy a tener que ir. Tu nombre, por favor. Mi nombre es Andreina. Al igual que ellos, no es que estamos negados a pagar, sino que nos den una solución. En mi caso yo les envío un correo a ellos, como que para que intervengan por nosotros, que nos rebajen el arriendo, porque realmente nosotros estamos, yo en mi casa estamos desempleados desde marzo, mi esposo y yo. Entonces desde marzo estamos viviendo del ahorro, y es algo que ya se nos fue. Entonces ellos no nos dieron solución, nos reconocieron en tres años y medio que éramos unos alquilinos excelentes, pero no nos podían dar solución. Entonces busco en las promociones y para los alquilinos nuevos sí le dan solución. Les ofrecen el 50% de descuento en tres meses de arriendo. Entonces nos parece injusto que como alquilinos nuevos le dan solución y nosotros que tenemos tres años y medio no nos dan solución para eso. Esa es una promoción que sale ahora, o sea, si tú te vienes a arrendar acá, pagas el 50%, pero muchos de ustedes ya llevan ¿cuánto tiempo? Tres años y medio, cinco años, cinco años, otros cuatro años. ¿Cuál es la solución que te dieron a ti? A mí no me dieron solución, me dieron que iban a intentar a ver qué podían hacer, o sea, no me dieron solución. Que esperar hasta el 5 de este mes, y el 5 de este mes tenemos que pagar arriendo, y eso fue el mes pasado. Hay muchas familias que temen quedar en la calle. Claro que sí, porque nosotros no queremos estar en la calle, aguantar este frío con los niños. Hay muchas personas que están en situación de calle y es por la misma situación, porque no tienen cómo pagar. Para nadie es un secreto que muchas personas estamos desempleadas por la situación. Fue algo que se nos vio venir, o sea, no se nos vio venir, y de pronto estamos así como que inestables. Polo, te escuchamos atentamente. También hay personas que te están poniendo mucha atención. Sí, la verdad que hay mucha gente que tampoco ha recibido las ayudas del Estado, y muchas de esas ayudas no alcanzan, obviamente, para poder cubrir gastos importantes, como es, por ejemplo, el arriendo. En el caso de los dividendos, hay bancos que le han entregado un plazo, a las personas se les ha extendido el crédito, y por lo tanto se les ha otorgado la facilidad de no pagar durante algunos meses. Pero eso, claro, no ocurre con los arrendatarios, y ahí eso implica una negociación prácticamente uno a uno. ¿De qué nivel, cuál es el promedio, digamos, de los arriendos que están pagando en este lugar, allá en la estación central de O? En este caso, ustedes... En mi caso, estoy pagando 316 mil solo en arriendo. Más gastos comunes y gastos alrededor de 430 a 450. Pero ¿cuánto vas a poder percibir este mes de julio? Por lo menos yo estoy dispuesta a pagar 250 en arriendo y ponerme al día con los gastos comunes, porque si igual día con los gastos comunes, el agua y la luz. Entonces, no todas las familias están en esas mismas condiciones. Hay familias que no tienen absolutamente nada, no tienen cómo pagar. No todas estamos en la misma posición. Entonces, por eso pedimos la presencia de ese plan para poder llegar a un acuerdo. ¿Vecina? Un acuerdo que nos beneficia a todos, porque en mi condición... ¿Sí? Sí, disculpe, ¿cuál era su nombre? Andreina. Andreina, yo también pienso que todos los vecinos se deberían organizar y hacer una sola comunicación con la empresa. Contarle que estamos por interno tratando de comunicarnos con la empresa para buscar siempre puntos de encuentro y buscar una ayuda en particular para ustedes y así lo que están visibilizando ustedes en el drama de muchos ciudadanos hoy. Para complementar la información, para una guía y una visión de qué se puede hacer, estamos con el alcalde Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, al teléfono. Alcalde, bienvenido. Para que nos cuente si usted estaba en antecedente de lo que están pasando estos vecinos ahí en Estación Central y en particular, ¿cómo cree usted que se puede generar el diálogo para buscar una fórmula o de rebaja o un paréntesis en algunos meses para esos vecinos en su pago del arriendo? ¿Eso es posible, alcalde? ¿Qué piensa usted? Hola Tonka, buenos días. Le gusto saludarlo. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla, que acabo de empezar a verlo, la verdad es que hace varios meses, y yo también lo estoy sintiendo en terreno y también por redes sociales, la verdad es que me están llegando muchos, muchos mensajes de personas que viven en la comuna, fundamentalmente personas extranjeras y fundamentalmente de origen venezolano. Que hay que recordar que la primera llegada de inmigración venezolana eran justamente personas que, a diferencia, por ejemplo, de otras nacionalidades, como pueden ser los haitianos, que llegaron muy precarizados y lamentablemente ni siquiera podían arrendar un departamento, sino que llegaban a estos lamentables CITES, ¿cierto? Que son estos lugares que hemos denunciado, que hay 40, 50 familias con un baño, incluso pagan proporcionalmente más en metro cuadrado que en esos departamentos. A diferencia de ellos, los venezolanos pudieron llegar a estos departamentos porque eran personas que venían con sus profesiones, incluso con sus ahorros, y pudieron integrarse rápidamente a este tipo de vivienda, a los departamentos. Y encontraron un trabajo, ¿cierto? Podían hacer su vida, podían tener su departamento, podían tener sus cosas, y, por supuesto, empezaron a integrarse rápidamente. Pero primero el estallido social y después la pandemia, a este segmento, que son personas venezolanas, fundamentalmente, le ha pegado muy, muy duro, porque fueron perdiendo los empleos desde octubre, noviembre, diciembre del año pasado, y la pandemia, obviamente, que fue arrematando justamente esa situación, y lo están pasando muy, muy mal. La verdad es que yo he conversado con varias comunidades de venezolanos acá en la comuna, lo están pasando muy mal. Y, alcalde, ¿qué recomienda usted? ¿La municipalidad podría ayudarlos para que se organicen? ¿Buscar la fórmula del no pago por tres meses, o la disminución de ese pago de arriendo? ¿Cree usted que se puede llegar a eso? Nosotros estamos trabajando con varias agrupaciones de venezolanos. Yo lo que puedo hacer es ver, efectivamente, puedo ahora ver cómo poder tomar contacto con ellos, si están organizados. Pero, claramente, aquí hay un acuerdo entre privados también. Yo quiero también fijar la expectativa. Son las personas que riendan versus los dueños de los departamentos, no sé si son empresas, son dueños particulares, ahí me pierdo un poco. Pero, por supuesto, que uno puede hacer una mesa para poder mediar. Ahora, yo quiero contar también lo siguiente. Con el Ministerio de Vivienda, estamos trabajando en un subsidio de arriendo para, justamente, poder ir en ayuda a aquellas personas que hayan perdido su empleo, por ejemplo. Hay una mesa de trabajo en esa línea. Le hemos pedido a las asociaciones de municipalidades, al ministro Ward, y él está trabajando con mucha pasión este tema, porque sabe que, efectivamente, hay una problemática. Y la idea sería poder tener un subsidio también de arriendo a aquellas personas que puedan demostrar que han perdido su empleo, que han tenido situaciones difíciles, tanto chilenos como también, eventualmente, los extranjeros que puedan tener este drama. Y salir adelante con algún subsidio que complemente con un copago. No es, obviamente, tal vez, poner todo, pero sí un copago para que puedan, a lo mejor, enterar... Claro, que es, alcalde, claro, que es justamente lo que las personas que están ahí con Leo Castillo están pidiendo. Le agradecemos mucho que haya estado esta mañana con nosotros, que haya contestado nuestro teléfono. Y, Leo, te dejamos también, y, bueno, vamos a estar monitoreando, a ver cómo va avanzando, entonces, esta conversación. Si nos conectamos también con la empresa, puede ser, en un próximo despacho, y a lo mejor tenemos novedades. Perfecto, eso, vamos a hacer todos los intentos. Dinos un paréntesis, entonces, Leo, para que le avises a los vecinos para buscar la fórmula de tener los contactos y presentarlos en pantalla. Gracias, alcalde, gracias, Leo Castillo, que se queda ahí.